Buenos días, buenas tardes. Tengo el gusto de estar en esta oportunidad con Alfonso Tamés, xilófono ECO2 Oscar, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Sergio, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Para conocerte a ti y conocer un poquito más de la radioafición en México. Antes que nada, Alfonso, cuéntanos un poquito acerca de ti, a qué te dedicas normalmente, y cuéntanos cómo llegaste a la radioafición como hobby. Claro que sí, pues antes que nada me permito presentarme. Mi nombre es Alfonso Tamés, xilófono ECO2 Oscar. Quiero agradecer a Sergio por esta invitación, la verdad me siento muy halagado que me haya hecho la invitación, Sergio, nuevamente, gracias. Y mi vida profesional, también me dedico a las comunicaciones, también estoy metido en la radio de comunicaciones, enlaces de datos, internet, voz y video, pues ya sabes, ¿no? Todo lo que tienes, lo que representa la transmisión de información digital, vía radio, vía fibra óptica. Entonces, pues, tanto en la radioafición como en la parte profesional, pues estoy metido en las radiocomunicaciones. Perfecto. Cuéntanos ahora acerca de cómo fue tu acercamiento a la radioafición. Mira, Sergio, yo vengo de familia de radioaficionados. Papá radioaficionado, mamá radioaficionada. Mi papá alrededor de 60 años de ser radioaficionado. Mi mamá también, mi mamá antes de que se casara con mi papá, pues era radioaficionada. Se casa, continúa siendo radioaficionada y sin embargo hay algo que siempre me ha dicho, ¿no? Yo soy el hijo mayor. Y me dice, por tu culpa dejé la radio. Por tu culpa dejé de ser radioaficionada. Dice, porque cuando tú naciste o te atendí a ti o atendí a la radio, ¿no? Entonces, ya se nos complicó el asunto. Mi mamá dejó un poco la radio. Dice, pero siempre me dice, por tu culpa, porque naciste, fue la que dejé la radio, ¿no? Pero siempre me ha apoyado, siempre ha estado pegada conmigo. La verdad es que es algo que yo les tengo que agradecer a mis padres. Es que en todas mis travesías en la radio, siempre han estado ahí atrás de mí. Perfecto. Es decir, siempre el tema de radio estuvo en tu casa presente, digamos. Así es, así es. Perfecto, perfecto. Ahora, dentro de todas las esferas que tiene la radioaficion como hobby, ¿cuál es la que te atrae más o la que te... ¿Hay alguna en particular que te motive, que te incentive más? ¿O eres más bien de múltiples intereses? ¿Cómo te defines? Fíjate, Sergio, me... He pasado por muchas facetas, ¿no? Dentro de la radioafición. He experimentado satélites, bandas bajas, bandas altas, concursos. Y de todo lo que he experimentado, yo creo que la... El rebote lunar me gusta mucho. Me gusta mucho el rebotar señales en la luna y que alguien del otro lado del mundo que estemos viendo la luna en común pueda escucharnos. Me gusta mucho la banda de 160 metros. Me gusta el diseño de antenas. Me gusta fabricar antenas. Es el reto que, como decimos, los que nos gustan las antenas, ¿no? De 10 antenas que haces, 9 se van a la basura, ¿no? Pero esa una que te queda trabajando te llena de gusto. Los modos digitales también me gustan. Es que últimamente el FT4, FT8, todos esos se han puesto muy de moda. Y me gustan también, ¿no? Yo creo que todas las disciplinas dentro de la radioafición tienes una etapa. Tienes una etapa a lo que estés viviendo, a tu momento de vida. Yo creo que hay ciertas cosas que se van acomodando a lo largo de la carrera. Vamos a llamarle carrera de la radioafición. Pero si me preguntas qué es de las cosas que más me gustan, definitivamente, ¿no? El rebote lunar, 160. De X, me gusta mucho el de X en general. Entonces, pues básicamente es eso. Excelente, excelente. Alfonso, cuéntanos ahora un poquito, por favor, acerca de cómo se organiza la radioafición en México. ¿Están ustedes, que son la Federación Mexicana de Radio Experimentadores? ¿Existen más instituciones? ¿Hay dependencias entre ellos? ¿Cómo? Cuéntanos a los que no usan. Sí. La Federación Mexicana de Radio Experimentadores tiene, este año cumple 88 años. La federación en sí, como cualquier institución, está conformada con un consejo directivo. Tiene su presidente, tiene su secretario, vicepresidente, ya sabes, una institución normal. Ahora bien, ¿cómo trabaja la federación? La federación no es por sí sola. O sea, la federación realmente no pudiera hacer nada si no es con el apoyo de los estados. En los estados tiene asociaciones estatales que a su vez los radioaficionados, al ser parte de la federación o hacer parte de la asociación, está siendo parte de un todo, ¿no? De una federación. Las asociaciones estatales, ¿qué hacen? La federación, pues, agrupar a los radioaficionados a nivel Estado. Es el primer grupo, como quien dice, de radioaficionados y la federación agrupa a todos, a todos en general, ¿no? No, la federación no es la única. Aquí en México hay otras instituciones también que agrupan radioaficionados que de la misma manera tenemos el fin común, ¿no? De apoyar y fomentar la radioafición. Yo creo que si alguna asociación de radioaficionados no tiene como fin común el apoyar y fomentar la radioafición, yo creo que es totalmente inútil, ¿no? Hay tiempos, yo lo veo de esta manera, ¿no? Antes, tal vez la gente se peleaba por ser radioaficionado y ya tenemos, ¿qué te gusta? 20 años, tal vez, del nacimiento de la Internet para acá, 20, 30 años, donde poco a poco la radioafición empezó a bajar y esto fue a nivel mundial, ¿no? Sobre todo los países de América, tal vez, que nos pegó un poquito más, empezó a bajar el número de radioaficionados. Actualmente hay países que van de subida, otros que se mantienen igual, otros que van de bajada y, bueno, actualmente lo tocaremos más adelante, ¿no? Pero, bueno, hace 30 años empezó a bajar esto un poco. Entonces, se convirtió el apoyo a la radioafición, también se incluyó el fomentar la radioafición, o sea, empezar a atraer, a jalar a nuevos radioaficionados. Ahorita es increíble, ¿no? Que es una lucha por atraer, por formar nuevos radioaficionados. Y, bueno, para eso está la federación y las demás agrupaciones. Creo que es uno de los principales motivos de trabajo de cualquier agrupación de radioaficionados. ¿Ustedes están a nivel, digamos, cómo están como federación? ¿Están en Ciudad de México, en la capital? ¿O también tienen asociados? La sede está en la Ciudad de México. La sede está en la Ciudad de México. Y, bueno, las asociaciones estatales ya están en cada estado, ¿no? Ahí sí cada estado tiene su asociación. Pero en sí la federación como tal, su edificio, está en la Ciudad de México. Ya, pero ¿no hay una relación como de dependencia, digamos, de las federaciones regionales con ustedes? Totalmente. ¿Van en paralelo? Totalmente. Trabajamos de la mano. Ya. Perfecto, perfecto. Alfonso, cuéntanos un poco acerca de las actividades que desarrollan ustedes como federación. ¿Algunas cosas que tú quisieras destacar? Pues, mira, la federación, como la mayoría de las asociaciones nacionales, maneja en el QSL Buró. Que volvemos a lo mismo, al tema de la tecnología, que también ha ido bajando el uso de la tarjeta en papel, ¿no? También ha ido disminuyendo, pero todavía tenemos un tráfico muy importante de tarjetas QSL, la maneja de la federación. La federación es el, vamos a llamarle, vínculo más importante con la autoridad, con la entidad regulatoria aquí en México. Somos los que, vamos a ponerle también entre comillas, ¿no? Que nos tenemos que pelear, ¿no? Por los derechos de los radioaficionados. Y es una labor titánica, ¿no? En México pasamos por un cambio de regulación hace cuatro años, importantísimo, donde prácticamente la radioafición, los radioaficionados en México, comenzamos de cero. Entonces, a raíz de este cambio regulatorio, donde antes éramos permisionarios, ahora somos concesionarios, bueno, se venía una serie de cambios, aunado a que la federación está en permanente vigía de las bandas de radioaficionados. Como tú sabrás, Sergio, y esto no es algo de México, sino todo el mundo, las bandas de radioaficionados son muy codiciadas por la industria. Y actualmente, con estos nuevos cambios de tecnología, 5G, y todo lo que es el streaming, y que la cantidad y los anchos de banda de datos van en aumento, pues cada vez quieren más ancho de banda las industrias, ¿no? Y un espectro muy apetitoso son el de los radioaficionados. La federación se encarga de estar al pendiente que no nos quiten estos segmentos que tenemos nosotros dentro del espectro radioeléctrico y pelea para que las bandas de radioaficionados sean respetadas en todo México. Perfecto, excelente. Me mencionaste que hubo un cambio importante de permisionarios a concesionarios. Cuéntanos un poquito de qué se trata ese cambio. Bueno, este cambio fue que cambió la Ley General de Telecomunicaciones. Aquí en México, un cambio regulatorio, cambia también la institución, gubernamental que lo maneja, y deciden que ahora toda aquella persona que haga uso del espectro radioeléctrico, va a necesitar una concesión. En el momento que se hace esto, ahora sí que no encuentro otra forma de explicarlo, más que vamos a llamarle por accidente, por descuido, por desconocimiento de causa, no le quiero poner ningún nombre en particular, los radioaficionados casi quedan fuera de la ley. Entonces imagínate si los radioaficionados ya no se consideran a la ley, dejamos de existir como radioaficionados. Entonces, afortunadamente, el presidente en aquel entonces, el maestro Víctor Pinilla, peleó junto con un grupo de personas y con el apoyo de Yaru. Se logró que la figura del radioaficionado no desapareciera. Sin embargo, nos acomodaron en el, vamos a llamarle, en el renglón de estaciones de radio. Y tú sabes que en una estación de radio, la radio-televisión tiene una concesión para uso del espectro radioeléctrico. Y bueno, los radioaficionados nos convertimos en estaciones. Si bien es cierto, la ley nos considera como concesionarios para aficionados y aficionados por satélite, tenemos nuestro departamento, como quien dice, nuestra área dentro de las concesiones, estamos dentro de un marco global de radio y televisión. Entonces, hubo cosas buenas en este cambio, después del susto que casi desaparecemos y que gracias a la intervención de la federación, aquí estamos, podemos decir que aquí estamos, hay radioaficionados en México. Este cambio regulatorio, como te digo, nos trajo cosas buenas y cosas malas. Antes, la autoridad, el Instituto Regulatorio, se encargaba de aplicar los exámenes. La federación no puede, nunca lo ha hecho y no creo que pueda tomar ese papel de ser quien aplica los exámenes y quien decida, como es el caso de Estados Unidos, que tiene los examinadores y que la ARRL es al final quien pone los exámenes. Yo creo que en México no da falta mucho rato, pero bueno, antes la entidad regulatoria nos ponía los exámenes, te daban una guía de estudios y te presentabas, presentabas tres exámenes, que era el de leyes y reglas, reglamentación, el de electrónica y el de telegrafía. Tú presentabas estos tres exámenes, aprobabas y te daban tu licencia de radioaficionado, ya sea como novato, como clase 2 o clase 1. Novato te duraba un año, clase 1, clase 2, 5 años. ¿Y qué dependía entre clase 2 y clase 1? La profundidad de los conocimientos en eléctrica y electrónica y la velocidad de transmisión de palabras por telegrafía. Era lo que normalmente, así es como se trabajaba. Con este cambio de reglamentación, al ser concesionarios ya no tenemos un examen. Ya no presentamos examen, lo cual eso es muy bueno para los radioaficionados. Sin embargo, tú me puedes decir, Sergio, bueno, y si no se necesita un examen, cualquiera que llegue presenta y tiene su licencia o su concesión. No. Bueno, dentro de los papeles y los documentos que necesitas para obtener tu concesión, mira un apartado que tienes que demostrar tus conocimientos en el área. Entonces, ¿cómo le demuestra los conocimientos en el área, en este caso de radioaficionados? Lo que te llamamos al Instituto Regulador, por medio de dos cosas. ¿Tu antiguo permiso como radioaficionado? O sea, que donde dice que tú ya eras radioaficionado, entonces al demostrar que tú ya eras radioaficionado, obtienes tu concesión. ¿Renuevas? Y si renuevas, vamos a llamarle, lo que antes era una renovación, bueno, ahora se le llama una, empezamos de cero, tienes que sacar tu concesión desde cero, pero bueno, no reconocían nuestro papel anterior, nuestro permiso. Y para los de nuevo ingreso, la federación, así como otras instituciones en el país, damos cursos de formación de radioaficionados. Entonces, como necesitan ellos un papel, un certificado, donde dice que has obtenido los conocimientos básicos para ser radioaficionado, lo anexas a tu documentación y con eso sacas tu concesión. Pero sí te piden, o sea, aún y que no presentas un examen como tal, el organismo regulador sí pide que tengas una constancia de conocimientos en la radio. ¿Y esa constancia en México quién la da? La federación, nosotros damos cursos de formación de radioaficionados, pero no somos los únicos, hay otras instituciones aquí en México que también están capacitando y formando nuevos radioaficionados. Perfecto, perfecto. Yo, la verdad es que me siento contento porque el número de radioaficionados, a pesar que se veía un panorama muy gris hace cuatro años, ha ido incrementando el número de radioaficionados. Ha ido un aumento en estos últimos cuatro años, un aumento que no había habido en los últimos, tal vez, diez o más años, tal vez. Y te digo, el cambio regulatorio pros y contras nos trajo cambios, definitivamente. Sin embargo, uno de los pros fue la forma más fácil de poder ser radioaficionado. En el momento que no te ponen un examen como tal, es más fácil y que la telegrafía desapareció. Ya la telegrafía no entra en la jugada. ¿Y eso no se ha traducido en, digamos, en posibles, que haya aumentado el mal uso de las frecuencias de las bandas? Mira, yo creo que volvemos un poquito. Definitivamente la telegrafía tú y yo sabemos que era un filtro natural. El que realmente quería ser radioaficionado, la telegrafía a todos nos ha costado. Creo yo que a unos más y a otros menos nos cuesta. Entonces, en mi tiempo, pues yo tuve que estudiar telegrafía. Y que ahorita que dices tú, bueno, han pasado 20 años que no la he usado, a lo mejor no soy el experto, pero puedes, con un poco de paciencia, retomarlo. Lo que bien se aprende no se olvida. Ahora que no se pide la telegrafía, es cierto, puedes aumentar la cantidad de radioaficionados. Sin embargo, no por eso vas a aumentar la calidad del radioaficionado. O el radioaficionado, como decimos en México, no, de hueso colorado, el que realmente quiere ser radioaficionado. Pero yo creo que, como todo, Sergio, si una persona entra con, vamos a llamarle, con poco interés, o anda experimentando a ver dónde se mete, yo creo que al entrar a la radioaficionado, es muy claro, ¿no? O te enamoras, o te vas. Creo yo que es algo muy, muy claro en esto, ¿no? Dudo que alguien saque su permiso, su concesión de radioaficionado, nada más para tenerla colgada en la pared y diga, ¿sabes qué? Pues yo nomás quiero ser radioaficionado y ahí lo tengo. Este cambio es nuevo, tiene cuatro años. Yo creo que el tiempo lo dirá. Yo siempre he dicho, y lo dije en el boletín pasado que tiene la Federación todos los domingos, ¿qué es la radioaficion? Y yo te lo pregunto a ti, Sergio, ¿qué es la radioaficion en Chile? ¿Qué es? ¿La institución? Pues no, no es la institución, somos nosotros mismos. Entonces, yo lo pongo en México, ¿quién es la radioaficion o qué es la radioaficion en México? Pues somos nosotros. ¿Qué clase de radioaficion queremos para el futuro? La que hoy estemos formando, la que hoy estemos trabajando. Si yo me voy a hacer uso indebido de palabras, a uso de frecuencias que no debo, uso con fines comerciales, la radio, yo creo que yo solito me estoy poniendo la soga en el cuello y el futuro me lo va a estar estirando, ¿no? Porque yo estoy formando o forjando la radioafición de los próximos años. Y eventualmente si alguien quiere hacer mal uso, ¿para qué se va a hacer radioaficionado, digamos? Yo creo que, tú sabes que antes la radioafición era el método número uno de comunicación. Entonces, querías hablar a larga distancia y era a través de los radioaficionados, no había otra. Hoy en día tenemos mil opciones más fáciles, económicas, o sea, de todo para hablar a larga distancia, ¿no? Ya la radioafición como medio de comunicación ya no es tan atractivo, creo yo. Sí, sí, sí. Y en Brasil escuché que, leí hace unas semanas atrás, de que está estudiándose la posibilidad también de eliminar los exámenes. Así que vamos a ver qué va pasando. Yo creo que hay mucha gente que está viendo la experiencia de ustedes para ver cómo seguimos hacia el futuro, ¿no? Totalmente, mira, definitivamente no puedes dejar una puerta abierta. No puedes dejar una puerta abierta, ¿por qué? Porque sí te puedes llenar de personas que a lo mejor nomás entran a ver qué se siente, a ver qué hay aquí adentro, ¿no? A ver a qué amigos hago. Sí tiene que haber un poquito de conocimiento. Entonces, ahora tú sabes que como radioaficionado, nuestro hobby, Sergio, te puedes matar relativamente fácil. ¿Por qué lo voy a poner relativamente fácil? Si te subes a tu torre sin el equipo de seguridad y te caes, tienes un serio problema. Si compras un amplificador lineal que tiene altos voltajes y no conoces electricidad, te puedes matar también. Si agarras la salida de RF del radio, no te matas, por lo mejor te vas a poner una quemada. O puedes hacer un corto en tu casa. Sí necesitamos unos conocimientos básicos definitivamente. Y por eso yo, yo Alfonso Tamés, ahora sí, yo no Federación, sino yo Alfonso Tamés, estoy a favor de que exista un pequeño filtro, una capacitación, una preparación para ser radioaficionado. Que no agarras el micrófono diciendo, hola, hola, ¿quién me escucha? O aquí soy yo y a ver quién me habla, ¿no? Sino que tú sabes que hay ciertos protocolos, ciertos códigos entre los radioaficionados que esos se tienen que mantener para poder mantener una sana coexistencia entre los radioaficionados a nivel mundial. El vecino del norte de Estados Unidos, con el gran desarrollo que tiene la radioafición ahí, cuéntanos esa experiencia a los que estamos tan lejos de Estados Unidos. ¿Favorece? ¿Perjudica? ¿Cómo es esa cercanía, digamos, con la ARRL que la tienen ahí al lado y que es tan fácil comunicarse con ellos? La verdad es que es muy, muy bueno tenerlos por un lado. Tenemos una buena relación, definitivamente. Entre países hay fronteras, pero entre la radio no existen las fronteras, ¿no? Aquí es una constante comunicación con Estados Unidos. Yo vivo en la ciudad de Monterrey, yo estoy al norte todavía de México, entonces a mí me queda la frontera a 200 kilómetros. Por lo tanto, no solamente HF, sino también los repetidores de BHF y UHF, hay una relación directa para evitar las interferencias, ¿no? La parte de Estados Unidos, ahorita la federación está trabajando en conjunto con dos empresas estadounidenses, en que las guías de estudio para el examen de formación, tanto de Canadá y Estados Unidos, también van a incluir a México. Entonces, desde la misma aplicación, tú decides, como ya está hecho en Estados Unidos y tiene muchos años funcionando eso de las aplicaciones, bueno, pues en México tal vez vamos un poco atrasados, pero ya estamos entrando a la época de las aplicaciones y ya durante poco vas a poder elegir prepararte para el examen canadiense, prepararte para el examen americano y para el mexicano. O sea que eventualmente podrías obtener simultáneamente la licencia de los Estados Unidos y podrías operar en Estados Unidos eventualmente? Fíjate, actualmente te voy a decir cómo estar este cambio que hablábamos hace cuatro años de reglamentación. Pasa lo siguiente, yo con mi licencia mexicana, yo sí puedo transmitir en Estados Unidos, es recíproca. ¿Estando en Estados Unidos? Sí, yo llego a Estados Unidos y yo transmito como XC2. Claro, le pongo obviamente el sufijo de la zona donde me encuentro a Estados Unidos, pero para mí siempre ha sido normal XC2, Oscar, Stroke, Whisky 5, por ejemplo, si estoy en la zona 5 de Estados Unidos. Sin embargo, erróneamente, malamente y ahora sí que todos los adjetivos malos que le puedas poner. Los extranjeros, no solo en Estados Unidos, los extranjeros no pueden operar en México actualmente después de este cambio de reglamentación. Antes sí se podía, ahorita está prohibido por la ley que venga alguien que no es mexicano a transmitir a México. En la mayoría de los países tengo entendido que está prohibido, que tú tienes que tener un permiso especial, una autorización para... Pero en México ni siquiera tenemos esa opción, tristemente. Me apena decirlo, me apena porque tú sabes que vamos a muchos países y nos reciben con las puertas abiertas. Habrá unos que llegues y transmitas sin permiso y habrá otros que llegues y transmites un permiso temporal o algo sencillo. Lo más normal es que muestres la licencia en tu país y si hay convenio, pues te dan un permiso de corta duración. Tristemente aquí no podemos, no tenemos esa opción ahorita. Por ejemplo, activar una isla, ir a extranjeros, activar un parque, ok. Seguimos peleando, seguimos peleando eso como federación. Yo creo, yo me has esperado un poco al inicio de esto porque ya decía, ¿cómo puede ser tan sorda la institución regulatoria, no? El organismo regulatorio, ¿por qué no nos escucha? Y luego, platicando con radioaficionados de otros países, me doy cuenta que no es una problemática solamente de México. Exacto. Es muy celoso el organismo regulador. Muy celoso o egoísta, no lo sé, pero no te suelta nada. Es nada más lo que se maneja en un marco regulatorio hacia ellos. Y los radioaficionados somos versátiles, por ejemplo en esto, en los permisos, que si yo voy, por ejemplo, a Chile, hace tres años estuve en Villa del Mar, en la convención de Yaru, y nomás avisabas que ibas a transmitir y te tramitaran un permiso temporal y ya, se acabó, ¿no? De repente, pues obviamente allá en Chile hice amigos, se presentó la ocasión que vino un amigo de Chile, fue acá a Monterrey, y me dice, tramítame el permiso para operar radio ya. Sorpresa. Oye, pero es que yo sí te dejé. Sí, perdón, no me lo digas, eso es peor todavía, ¿no? Y eso nos pasa muy frecuente con Estados Unidos, que aquí los tenemos a nada. Interesante la experiencia que tú nos comentas, porque es como una llamada de atención a los otros, a las otras federaciones de los otros países para estar atento a que está esa sombra de que siempre te están viendo si es que nos pueden quitar alguna parte o quitar atribuciones, ¿no? Yo sí les puedo decir este mensaje, Sergio, y se los digo a todos los organismos, agrupaciones de radioaficionados en otros países. No crean que están exentos, nos puede pasar en cualquier momento. Sabemos, yo lo veo, cuando voy a las juntas en el instituto regulatorio, voy a las reuniones donde existen iniciativas privadas, empresas que quieren espectro. Y hay una diferencia bien grande, Sergio, ellos tienen plata y generan mucha plata, generan mucho dinero. Nosotros no generamos dinero, porque lo que pagamos de cuotas y eso no es nada, no figura para los millones de, en este caso, pesos o millones de dólares que esas industrias traen. Bien, entonces, ustedes pónganse también a ver, y como un organismo regulador, los radioaficionados no me dejan nada. Acá sí, y eso es muy tentador. Entonces, yo les puedo decir, siempre estén al pendiente de los cambios regulatorios, estén al pendiente de las reuniones donde existan esas empresas. O sea, acérquense, tengan una buena relación con el organismo regulatorio, porque la verdad, esto en un día para otro te puede cambiar, ¿no? Acérquense a Yaru, Yaru también es un organismo muy importante y de mucho peso en los países. Yo agradezco mucho a Yaru Región 2 el apoyo que nos brindó cuando esa problemática, que actualmente nos sigue apoyando, porque esta lucha de bandas no termina. Y conforme vaya avanzando la tecnología y los radioaficionados sigamos cometiendo el error de no usar nuestras bandas, va a ser cada vez más fácil que nos quiten el espectro. Cuando yo he tenido que pelear bandas, a veces hay bandas que hemos tenido que estar peleando, por ejemplo, en GHz, y lo primero que te dicen es, ¿para qué las usas o quién la usa? Es que los radioaficionados es de nosotros. Sí, es de ustedes, pero demuéstrame quién la usa. Y es bien difícil cuando hay muy poco uso y yo siempre les digo, bueno, omití hace rato, soy también miembro del comité, la planeación del comité de bandas por parte de Yaru también en Región 2. En Yaru, cuando vemos esto en el comité de planeación de bandas, fomentamos el uso. Cuando una banda es bien usada, es más fácil defenderla. Cuando no está usada, casi casi no tienes argumentos para defender una pelea de banda. Entonces, yo les recomiendo, les digo, les hago mucho hincapié a las demás entidades regulatorias y de agrupaciones de radioaficionados, usen, usemos las bandas. Correcto, excelente. Para lo último, para ir terminando, se nos pasó el tiempo, volando. Me comentaste que tenían un boletín ustedes, por HF, BHF, coméntanos eso, por favor. Todos los domingos a las 9 de la mañana hora de México, la federación tiene su boletín. Se transmite por HF en la frecuencia de 7082, se transmite también por DMR en el canal 33450, en el grupo 33450, y por el reflector de IRLP 0077, si me memoria, no me falla. Y de ahí, pues tú sabes, se distribuye ya por muchos lados. También tenemos, se transmite por la aplicación de los teléfonos ELO. También hay un canal que se transmite por ahí el boletín todos los domingos. Muy bien, súper activo. Muy bien, excelente. Quedamos muy al día y el tiempo se nos hizo corto porque hubiese... Caray, es que la buena plática se te va el tiempo volando, ¿no? Excelente. Te agradezco mucho, Alfonso, el haber aceptado rápidamente nuestra invitación. Y quiero también aprovechar de agradecer a los otros presidentes de federaciones. Ya que con esto cerramos el ciclo, el objetivo que planteamos era invitar a los presidentes de las mayores federaciones en Latinoamérica a conversar, a conocerlos. Invitamos al de Perú, que aceptó rápidamente. Al de Chile, ningún problema, todo excelente. Argentina, perfecto. España, ningún problema. Inmediatamente, Colombia. Y cerramos contigo con México. Entonces, un reconocimiento, digamos, a la respuesta que tuvieron y que a mí, en cierto sentido, yo lo planteé. Dije, a lo mejor no me van, aquí decimos, no me van a dar bola, no me van a pescar, pero no, fíjate que fue todo lo contrario. Así que estoy súper contento, muy agradecido y especialmente de ti, que la federación de ustedes es gigantesca, digamos, aquí en Latinoamérica. Yo te agradezco a ti, Sergio, la verdad te felicito también por esta labor. Es importante acercar las distancias, acortar las distancias entre agrupaciones, vamos a llamarle, ¿no? Porque al final de cuentas, yo voy de paso en esta federación y yo creo que muchos de los presidentes o líderes de las agrupaciones de redeficiones, pues igual duramos unos cuantos años y nos vamos, ¿no? Sin embargo, las instituciones son las que permanecen y es labor de nosotros acercarnos entre instituciones para tomar fuerza. Si queremos, no se ve muy prometedor el futuro en cuanto a las luchas en la redefición versus la industria. Necesitamos estar muy agrupados. Ya no es un problema del país, como lo era hace 20, 30 años, ¿no? Yo defiendo México y ya. No, ahorita esto se ha globalizado de una manera impresionante. Ahorita los desarrollos, por ejemplo, en datos, en la telefonía, esto es global. Y por lo tanto, globalmente debemos estar unidos y queremos hacer frente a los retos que nos va a presentar el futuro de una manera global. Entonces, Sergio, pues esto es una manera también de agruparlo. Muchas gracias, te felicito por tu trabajo. Te agradezco de forma personal que me hayas hecho esta cordial invitación, lo cual me tiene muy contento, muy satisfecho. Y cuantas veces sea necesario, estar aquí para charlar contigo. Muy bien, muchas gracias. Queda el canal abierto entonces para futuros contactos. Muchas gracias. Gracias.